Mamporrero industrialista, o sea que yo cojo a la industria alimentaria de sus partes y algo así y la introduzco en la sociedad, entiendo que es eso. Quiero aprovechar para hablar un poco de los haters y los trolls, para hacer un poquito de divulgación de marketing online, que también sabes que es lo mío, porque cuando se ponen estas cosas siempre, pues obviamente, hay gente pato, hay seres de laberno que salen de cualquier sitio, ¿no? A mí no me gusta el tema de los salseillos, yo soy feliz disfrutando tranquilamente, de hecho llevo mucho sin poner cosas medio polémicas, yo pensaba que esto iba a tener algún tipo de inquietud, alguien iba a contestar algo, pero ni mucho menos que fuera a tener tanto esto, de hecho yo no soy el típico que pone estas cosas para buscar viralidad, hay muchos otros que sí lo hacen y oye, no lo critico, buscar viralidad o difusión está muy bien, pero yo estoy en otro rollo ya, también va por épocas, que a mí nadie me moleste, ¿no? Y subir mis stories con mi perro en Instagram. En Twitter es muy fácil malinterpretar y cabrearse. Y eso es el mensaje positivo que os vengo yo a dar hoy con el siguiente comentario. Por aquí uno dice, la envidia es muy mala. Vale, bueno, pasa nada, tiene que haber de todo en la vida del señor. Es que hay algunos que son horoscuro, ¿eh? Ah, mira, este, este, este es increíble, ¿eh? Cuando a uno le va bien salen envidiosos, a cascarla y a levantarse del sofá. Espectacular. Esto fue uno de los comentarios, el más espectacular de la tarde, de la noche, por supuesto. Todavía en 2021 me sigue sorprendiendo la facilidad con la que algunos seres, aquí me corté un poco con lo que estaba pensando en ese momento, se ocultan tras un avatar para decir las tonterías que les plazcan por internet. Hay cosas que nunca cambian. Aquí este señor me dijo, déjalo, es un mamporrero industrialista. Yo, pues muy bien. Fantasía. Maravillosa. Para ser una faltada, está muy enformulada, ¿no? Mamporrero industrialista. Vamos a ver. Mamporrero. Persona que guía el miembro del caballo en el acto de cubrir a la yegua. Industrialista. Perteneciente o relativo al industrialismo. Partidario del industrialismo. A ver, ¿qué es esto? Tendencia al predomino de los intereses industrialistas. Ah, claro. Mamporrero industrialista. O sea, que yo cojo a la industria alimentaria de sus partes y la introduzco en la sociedad. Entiendo que es eso un poco, ¿no? Nuestro amigo tía, Biel Cama, que os digo que es seguidor también desde hace bastante tiempo, me dice, ni caso, deja que los orcos se saquen los ojos entre ellos. Bloquea y sigue con lo tuyo, que lo hace muy bien. Por cierto, a veces se enteran que denunciaba la quimiofobia, que ni leer saben. Claro. Le digo, no me gusta bloquear a nadie. Está bien leer opiniones contrarias a lo que uno piensa, que es lo que os estaba comentando antes. Pero hay cosas que LOL, que no es League of Legends, LOL, de qué cojones está pasando aquí, ¿no? Y lo digo, y bueno, eso que dices es otra. A mí me parece que criticar el marketing en el etiquetado de un producto no es ser, no es precisamente defender a la industria. Claro, si yo estoy diciendo que este producto está mal en el etiquetado, no es ser muy pro-industria precisamente, ¿no? Entonces, tampoco entiendo muy bien el calificativo. Mira, sale aquí. ¿Qué me dice? Dice, estás criticando el hecho de que es eso un aditivo, sin más. Bueno, no sé, a lo mejor tú estás en mi mente y sabes lo que estoy criticando mejor que yo, quizá. Dije, léetelo otra vez porque me parece que no lo has entendido, ¿no? Bloquea a Mario, bloquea. Y luego aquí pasó una cosa maravillosa, porque es que al final terminamos siendo amigos. Terminamos siendo amigos. De hecho, vamos a ver la respuesta porque es que como está silenciado, si no, no me sale. Ah, vale, esto fue lo que ya me tocó un poco. Dije, digo, mira, este tío lo voy a responder, ¿no? Cuando yo dije esto, lo de que no puede dar mi opinión, dice, lo ético es criticar el uso tecnológico innecesario de sustancias y alimentos tóxicos. No sé, si me he ido al campo a por una seta venenosa, no sé a qué se refiere. Lo contrario a lo que tú haces muchas veces, ¿no? Dípico comentario tóxico ahí para hacer daño. Lo contrario a lo que tú haces muchas veces. Y, hostia, este tío viene con ganas de guerra. Pues yo se la voy a dar. Hoy es sábado. Me apetece salseo, me apetece un poco de jugueteo, ¿no? Me apetece un poco. Llego tiempo en Twitter sin jugar un poco, ¿no? Yo vengo de Twitter, me gusta un poco la marcha y entonces dije, bueno, entre voy a hacer un poco el ofendío y no, vamos a ver hasta dónde nos lleva esto, ¿no? Si no te ocultaras tras un avatar, te respondería y debatiríamos de buen agrado, lo cual es un poco ridículo porque le estoy respondiendo, ¿no? Ya que estás tan informado de todo lo que hago. Pero te juro que me das una pereza increíble. La verdad que sí, un poco pereza sí que me daba. De hecho, seguramente es la primera vez que le respondo a este tío porque si lo tengo silenciado porque alguna vez alguna cosa me habrá dicho. A mí no me gusta bloquear a nadie. Creo que no tengo bloqueado a nadie en Twitter o si tengo bloqueada a gente porque a lo mejor es algún spam o alguna cosa súper angustiosa, pero por faltarme nunca me han dicho te voy a matar, voy a tu casa a matarte. Eso, ¿no? Obviamente si alguna vez me amenazan de muerte, pues te bloqueo y te denuncio y te des morfilla, ¿no? Pero no me gusta incluso la gente que va a cuchillo bloquearla, sino te silencio y bueno, ya si alguna vez me apetece ver lo que me dices, pues lo veré, ¿no? Y yo le dije, ¿no? Si no te ocultaras, debatiríamos de buen agrado. Y el tío me pasa esto. Atención, ¿eh? Hola, me llamo Alejandro Ruiz. No me oculto. No te llamarciana en Instagram. O sea, encima de todo me hace aquí el spam. Spam. Y me pasa esta foto. Bueno, la verdad que una foto, un muchacho, ¿no? Joven. Podemos decir que incluso ha puesto, ¿no? Con un espejo bastante limpio, ¿no? Porque aquí podría decir, ay, voy a ver si está el espejo sucio para decirle limpia el espejo, cochino, tal, o sea que no sé cuántas. Yo pensé al principio, hostia, tiene demasiados botes aquí, ¿no? Pero luego me di cuenta que era un espejo y que era un reflejo. Dije, por ahí no le puedo decir nada, tal. Voy a buscar la Concordia, porque a mí no me gusta y ahora me va con la gente. Voy a buscar la Concordia. Entonces vi aquí la toalla y le dije, cuidado con dejar la toalla en la puerta. Que la madera coge humedad enseguida. Este mensaje ha sido patrocinado por la industria alimentaria. Y aquí, esto es una prueba más, que no hay que tomarse... Mira, gente, este es el mensaje. No os toméis nunca en serio la gente en Twitter. La gente en Twitter va porque está aburrida. Va a dar por culo, hablando mal y plonto. Va a dar follón. Va a buscar guerra. Si tú vas con... Tú eres de corazón sincero. Tú no tienes ganas de guerra. Tú vas a buscar la Concordia. Yo vi aquí, busqué la Concordia y mediante el humor conseguimos la Concordia. Consejo para la gente. Buscar siempre la Concordia en Twitter. Yo sé que cuesta mucho cuando te atacan en redes cabrearte, enfadarte, mandar a la gente a paseo. Y está bien hacerlo. Pero cuando tú estás tranquilo un sábado en la tarde con tu perro en el sofá y dices, bueno, me están tirando un poco de cuchillo de hate. Vamos a buscar la Concordia. Y aquí se buscó la Concordia y al final se consiguió. Y yo conseguí una risa de este hombre que fue, la verdad, que bastante satisfactorio. El tío se partió el culo. Y yo digo, no, si al final terminamos siendo amigos. Menudo disparate. Y me dice, te mola mi Umbreon. O sea, esto ya prácticamente vamos a tener que tener una cita, ¿no? Y yo le digo, espectacular defensa. Siempre en mi equipo. Bola, sombra, finta, rayo confuso y perra. O sea, el tío me tiraba. Acabamos hablando de Pokémon. ¿Os dais cuenta de lo que es la vida? O sea, acabé con el tío hablando de Pokémon. Yo sé que esto es un poco surrealista. El tío, a ver, en el momento dice, joder, me está tirando un poco a buchillo. Tampoco me dijo una cosa demasiado tal. Pero sí que fue un poco tóxico, ¿no? Al principio en estos comentarios. Tóxica es gran parte de tu labor. Con todo el cariño. Entonces aquí ya podéis ver que este tío solo viene a tocarme los cojones, literalmente. Entonces es un poco troll-hater. Yo creo que es un poco mezcla de las dos. Pero bueno, yo acepto y entiendo que haya gente que no piensa igual que mí o que crea que los aditivos son lo peor del mundo, quizá. Pero bueno, yo creo que aquí no se entendió el mensaje del tuit de que realmente, aparte, si estás criticando el etiquetado de un producto, precisamente no estás defendiendo a la industria, estás criticándola. Porque Carlos Ríos o ese producto ya forman parte de la industria, ¿no? En fin. Creo que eso se ha entendido. Ah, y yo le digo, pues bien que me sigues con atención. Espero que tengas a mano el antídoto. Y él dice, no te sigo. No te sigo. Me he topado aquí sin más. No tengo nada personal contra ti. Solo te digo lo que pienso. Tienes el cerebro lavado por todo el entramado académico industrialista. Este tío es que hatea con mucho glamour. ¿Por qué no decirlo, no? Y yo le digo, pues menos mal. Si me llegas a seguir, ¿te sigue? Esto es Instagram. Y esto es que me sigue también. Y aquí ya le di a me gusta y ya se cayó. Porque ya vio que yo le gané. Aquí esta pequeña batalla a mano de ajedrez yo se la gané. Porque la verdad es que lo puse un poco en su sitio. ¿Por qué no vamos a engañar? Entonces aquí ves que, obviamente, en este tipo de cosas, tú, o en este caso yo, la persona que no eres el que promueve esta conversación. Siempre tiene la de perder, ¿no? Siempre tiene la de perder porque esta persona es, entre comillas, anónima. Aunque, bueno, luego ha pasado una foto subida y tal. Pero tiene una repercusión menor. Y no es que tenga una repercusión menor, sino que él ha venido a comentar y a tirarte hate o molestarte, entre comillas, a tu publicación. La cual, pues él es como el que ha venido a buscarte a ti. Entonces tú siempre vas a tener la de perder. Lo mejor entre estas cosas es no contestar, está claro, ¿no? Pero si puedes alguna vez en Twitter ponerle a alguien en su sitio, tampoco lo desaproveches. O sea, también datele gusto de vez en cuando. Y nada, simplemente eso que, odio, que no tengo nada en contra de este chaval, ni mucho menos. Que, bueno, pues pasó esto ayer. La verdad que fue un poco bonito. Al final terminó con Concordia. Yo quería aprovechar para, pues, enseñaros un poco los comportamientos distintos que hay en redes sociales. ¿Qué es un hater y qué es un troll? Porque aquí esta persona, vale, para que no lo sepa, un hater, que seguramente lo habéis escuchado esa expresión, sería como esa persona que te odia y que te va a criticar por todo lo que haces y qué tal. Y luego está el troll, que es el que busca un poco tocarte así los cojoncillos, pero se nota que va a lo que va. Entonces hay mucho... Mark tiene mucho mensaje siempre de, don't feed the troll, que es no alimentes al troll. Si ves un troll que viene ahí a tocarte un poco, no le respondas. Pero yo tengo otra teoría que a mí me gusta mucho, que es, no es que no lo alimente, digo, aliméntalo hasta que reviente. O sea, si tú te encuentras un troll en Twitter, dale hasta que el tío se aburra y en vez de bloquearlo tú, él te bloquea él a ti. Eso es una cosa que, claro, más allá de la coña, tú la puedes hacer en tu perfil personal. Tiene que ser que lo que te diga la gente no te afecta. Si te gusta un poco el cachondeo y el mambo, pues puede ser también hasta ciertos límites. Obviamente, si te falta mucho respeto, pues no vas a querer hablar con nadie, ¿no? Bloqueas y otra cosa. Y tampoco es una cosa que se puede aplicar en empresas o en marcas, porque cuando hablas con una... Bueno, hablamos de una imagen de una marca, algo más serio, pues estas cosas no se hacen. Yo me puedo permitir esa licencia porque al fin y al cabo estoy en mi perfil. Yo entiendo más o menos, creo, el lenguaje de Twitter, el cachondeo y tal. Y bueno, pues no... Voy a tener un poco de filosofía. Yo sé que mucha gente esto no lo entenderá. Si no estáis en Twitter, no entenderéis quizá mucho, pero en Twitter es muy toxio. En Twitter hay mucho hate y en Instagram es todo más un poco felicidad, paz y armonía. Entonces, nada, que sepáis eso. Que no hace falta llegar a estos extremos que hago yo de... Bueno, si alguien nos molesta en redes, no hace falta que le contestéis. Pero que sepáis que se puede buscarla con Corea. Que mucha gente en Twitter simplemente está aburrida, viene a buscarte un poco las cosquillas, tocarte la moral y ya está. Entonces, bueno, tampoco pasa nada por rodearte también un poco de pensamientos contrarios a los tuyos. Gente que, bueno, hasta cierto punto te pueda criticar porque eso decide también para salir de esa burbuja y de... Oye, a ver si de verdad yo estoy teniendo un mensaje demasiado extremista o tal o cual. Que en ningún caso creo que este es el caso. Creo que esta persona se equivocaba con esa calificación. No sé si lo hacía en base a algún tipo de rencor o de otra cosa que yo haya puesto en el pasado. En Twitter a mí me han pasado muchas épocas que al final te rodeas, te rodeas de gente que solo dice lo que a ti te gusta escuchar. Y eso es un error tremendo. Sobre todo si te dedicas a divulgar ciencia y en nutrición cuando es algo que no hay nada fijo y que está todo en constante cambio. Entonces a mí me gusta rodearme, no rodearme, pero sí seguir a gente que leo cosas y digo, pero ¿qué está diciendo esta persona? Entonces esto no tiene ningún footer. Pero yo lo pienso para mí, no de por qué manifestarlo ni por qué estar ahí todo el día dándole follón y tal. Pero me gusta leer cosas contrarias a las mías porque a veces también te sirve para reflexionar y para decir, oye, voy a salir un poquito de ese entorno cerrado que yo tengo de tantos años hablando de las mismas cosas y tal. A lo mejor te sirve incluso para mejorar cosas que tú ya querías antes o para refutar o cambiar de opiniones y todo esto. Lo cual creo que es interesante. Eso me gusta decirlo porque es muy fácil caer en ese pequeño grupo, pequeño nicho de que todos estamos siempre hablando de lo mismo. Y a mí en Twitter hace tiempo que intento huir de eso, ¿vale? Para que ese apunte lo sepa. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.